La Antioqueñita El sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra Sus huevos preferidos todos los días por la Antioqueñita Y el número ganador es el 0-5-2-5 Repito, el número ganador es el 0-5-25 Felicitaciones a los ganadores Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar Los esperamos en el próximo video